Muy buenas chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo de Fortnite Y gente, en este vídeo os traigo una nueva misión de la semana número 8 En esta misión tenemos que golpear a un oponente con un tarro luminescente Ahora os mostraré cómo se completa la misión, pero antes que nada te recuerdo que si eres nuevo aquí en el canal Suscríbete, ya que de esta forma ayudará muchísimo a que sigamos creciendo Así que chicos, a suscribirse al canal y vamos a ver cómo se completa esta misión Bien, en primer lugar para completar esta misión lo que tenemos que hacer es encontrar a los tarros luminescentes En este caso he tenido la suerte de encontrarnos por el suelo como un objeto Pero también chicos, cuando se haga de noche, actualmente no es de noche Se encontrarán también por ahí esparcidos por las luciérnagas Es un objeto que suele salir por cualquier ubicación, pero hay que tener un poquito de suerte encontrándolo De todas formas por aquí, por los bosques, alrededor de estos árboles suelen salir siempre bastantes luciérnagas Y bueno, ahora toca buscar al oponente, que el oponente, no sé si los lobos contarán como oponente Pero bueno, por si no caso no cuenta, vamos a buscar a un jugador Se encontrará por aquí Ahí no le he dado Ahí tampoco le he dado Y ahí le hemos dado, por lo menos Algunos le hemos tenido que dar, gente He tenido mucha marabunda Tendría que tener un plazón de puntería para tirársela E imagino que tenéis que darle directamente al oponente No le tiréis al suelo, sino al oponente oponente, ¿vale? Y yo sé que la misión dice el oponente, así que chicos, tirársela al oponente No se la tiréis al suelo al lado, aunque le dé el daño, pero no se la tiréis al lado Así que nada más, de esta forma se te competirá esta misión Lo difícil de encontrar, yo creo que el terreno luminescente Que la forma que os he explicado es la mejor forma para conseguirlo Cuando se hace de noche, pero en este caso, si no es de noche, hay que buscar el objeto Así que nada, chicos, si os ha gustado el vídeo, pulsad el botón de like Pero sobre todo, código sin sangre en la tienda de objetos de Fortnite Ya que de esta forma, ayudéis muchísimo este canal Así que chicos, código sin sangre y hasta el siguiente vídeo